Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en una de las parábolas Observamos estos dos conceptos de esta mentalidad ¿Cuáles conceptos? Si te recuerdas Abraham tiene dos hijos ¿Cierto? Uno con Agar Y Agar era ¿Quién? La esclava Por lo tanto Ismael Era hijo de esclavitud Porque nació de la que? De la esclava Abraham tuvo un hijo con Sara Era de la libre Y así Pablo lo determina Y Pablo lo muestra así Así que lo que determinó si era esclavo o era libre No fue el padre del que salieron Sino de la madre que salieron Y quítese por un momento todos los conceptos feministas y demás Veamos esto de forma espiritual ¿Ok? Pero lo que hace que Isaac sea libre Es que la relación de Sara con Abraham Era una relación de libertad La relación de Agar con Abraham era una de esclavitud Por lo tanto el hijo que él tiene con ella Es un hijo de esclavitud Si ponemos esto en el mundo espiritual ¿Qué tiene que ver esto? Bien sencillo Todos venimos del mismo padre Pero es el producto de nuestra vida Lo que nos hace libre O nos hace esclavo Y tú eres hoy O hijo de esclavitud O hijo de libertad Y el que te hace permanecer en la libertad Es aquel que le acuerda a tu espíritu De quien es que tú eres Y sobrepasa la madre de la que tú naciste Vuelvo y repito Por un momento quite mujer y hembra Naturalmente hablando Véalo en el mundo espiritual Tu mente siempre te va a retrasar Y el espíritu te va a decir Oye bien Tú naciste bajo una mente de esclavo Todos los problemas que tuviste en el pasado Te hicieron esclavo Tus pensamientos del pasado Te hacen esclavo Tus errores del pasado Te hacen esclavo Pero entienden el día de hoy Que lo que te hace a ti libre En el día de hoy Es conocer que tú eres hijo de Dios No hijo de tu mente No producto de la sociedad No producto de tu formación mental No producto de tus pensamientos Y el que te va a recordar Que tú eres un hijo de Dios Y que debes vivir en libertad Por encima de todas esas cosas Es el Espíritu Santo Que todo el tiempo te va a decir Abba Padre Abba Padre Abba Padre Tú eres un hijo de Dios 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 Tú piensas diferente Vives diferente Tu mente te condena Tu pasado te condena Tu pasado te hace sentir culpable El mundo te hace sentir culpable El mundo te señala Todos tus errores Tú mismo propiamente Te mete condenación 24 horas al día Allí donde tú y yo Tenemos que tirarnos de rodillas Y decirle Espíritu Santo Dime, háblame Y el Espíritu Santo te va a decir Tú no eres producto de eso Tú no eres producto de eso Tú no eres producto de eso Tú eres producto de una relación Con el Padre Celestial Eso es lo que el Espíritu Santo Va a ser en tu vida Constantemente Lo que hacía A Isaac libre Era que era hijo de Sara Lo que hacía Que Ismael fuera esclavo Era que era hijo De Agar Y las mujeres en la Biblia Representan la mente Si tú eres hijo de una esclava Hablando de una mente esclava Serás esclavo Y lo único que te hace libre Es entender quién es tu padre Lo que Ismael Tenía que reclamar No es Que él era hijo De Agar Ismael para reclamar herencia Tenía que reclamar Que era hijo De Abraham Y cuando Dios prometió Cuidar a Ismael No lo prometió Por Agar Se lo prometió Por Abraham Y le dijo A Abraham Tranquilo Porque yo Voy a cuidar De él Aunque Sara No quiere Que yo lo cuide Pero yo Lo voy a cuidar No Porque es Sara Quiera o no Y no Porque es hijo De Agar o no Es porque tú Lo engendraste Y cuando nosotros Entendemos nuestra relación Con nuestro padre celestial No importa De qué mente Tú fuiste Engendrado No importa tu pasado No importa tu ayer La única manera En que tú serás libre Es cuando el Espíritu Santo Dentro de tu vida Te deje saber Quién es tu padre celestial Y te lo recuerde 24 horas al día Ahí es donde está Tu verdadera libertad Esto lo vemos Más adelante En dos ejemplos Cuando Jacob Tiene dos mujeres Hombres Siempre es un problema Tener dos mujeres Un problema Es suficiente Perdón Una mujer Es suficiente En la vida Es sencillo ¿Qué pasó con Jacob? Los primeros Diez hijos de Jacob Eran de Lea Los últimos Dos hijos de Jacob ¿De quién eran? De Raquel La que él amaba ¿Quién Mató O trató De matar A José? Los hijos De quién De Lea Porque siempre Los hijos De la esclava Quieren acabar Con los hijos De la libre Es la batalla Es la batalla Que hay Porque un hijo Esclavo Le tiene envidia A un hijo Que es libre Porque la gente Esclava No puede ver Que el libre Disfrute La gente La gente Esclava No puede ver Como un hijo De la libre Recibe bendición Simplemente Porque es libre La gente Piensa Que Jacob Le dio la túnica De muchos colores A José Únicamente Porque lo amaba Pero no era Únicamente Porque lo amaba Es que era El único Que amaba Al padre De la misma Manera Que el padre Lo amaba A él José Cuidaba De las ovejas De su papá Como ningún Otro cuidaba De las ovejas De su papá Y cuando el papá Encuentra a alguien Que cuida De lo de él Como él lo cuida Tiene que amarlo Pero el problema Son aquellos Que no cuidan De lo que el padre Le ha dado De la manera Correcta Que se molestan Cuando el padre Le da recompensa Aquel que hace Las cosas correctas Este es el problema De la humanidad Toda la vida ¿Por qué Caín mata Abel? Porque Dios Recompensa Al que lo hace Bien Y el que lo está Haciendo mal Quiere la recompensa Del que la hace Bien Y como no va A tener la recompensa Del que lo hace Bien Pues prefiere matar Al que está Haciendo bien Para quitarse La presión A ver si le toca Más a él Pero Dios No funciona Así como el gobierno Dios reparte Lo que tiene que repartir A quien tiene que repartir Le punto Y se acabó Lo que pasa Es que lo que Estamos haciéndolo Bien Nos sentimos mal Y siempre Nos dicen Jacob cometió Un error En darle A José La túnica De muchos colores No cometió Ningún error Porque en nuestras Casas hoy en día El error que cometemos Es que el hijo Que está haciendo Las cosas mal Lo tratamos De apoyar Porque bendito Él necesita Ayuda Y el que está Haciéndolo bien Tiene que sacar Del bolsillo De él Para darle El que está Haciendo las cosas mal Porque bendito Tu hermanito menor Necesita ayuda Pues que vaya A trabajar Igual que yo Y que salga A la calle A trabajar Y que salga A luchar Igual que yo Si no No tiene Derecho a eso Ese es el problema De nuestra sociedad Y para colmo El que lo está Haciendo bien Te hacen sentir mal Porque si tú Tienes un buen carro Tienes que ayudar A otro Si tú prosperas Tienes que ayudar A otro Si tú avanzas En la vida Tú sabes Tú no puedes Tú no debes Tener tanto Espérate Pero y los demás ¿Qué van a hacer? Entonces Aún la gente Que progresa Se siente siempre Condenado La gente Que experimenta El verdadero amor De Dios En este mundo Se siente Condenado por el mundo Se siente Condenado por lo religioso Se siente Condenado por la sociedad Sin darte cuenta Que todo lo que tú Tienes es producto De tener una relación Correcta con tu padre Celestial Y el que te dice A ti Que lo que tienes Te lo merece Y te liberas Tu conciencia Es el Espíritu Santo Que te dice Esa túnica De muchos colores Que tú tienes Te la mereces ¿Sabes por qué? Porque te la di yo Porque tú eres Un hijo amado Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Olvídate de lo que El mundo haga Olvídate de lo que El mundo diga Ah pero pastor Esa túnica De muchos colores Me va a traer problemas No te preocupes Que si tú caes en el hoyo De ahí yo te voy a sacar Si caes en la cárcel Terminas primero Si terminas en casa De Potifar Yo te voy a hacer Número uno Y después Te voy a poner En un lugar Donde nadie Te va a poder tumbar Porque lo que yo Voy a hacer contigo Nadie Lo puede quitar Si tú entiendes Que tú eres Un hijo De Dios Esa es la libertad La que tenemos Que vivir Y tú y yo No podemos tener miedo Esta batalla Está siempre Mire si esta batalla Es campal Que hay un momento En la historia De la Biblia Donde vemos Dos personas Dentro de esa Batalla En el mismo vientre De la misma madre Porque Jacob Y Esaú Aunque eran De la misma madre Peleaban Dentro del vientre De su mamá Y eso es lo complicado También Porque yo puedo entender Que haya pelea Entre dos madres Diferentes Dos mentalidades Diferentes Pero una pelea Interna Es más fuerte Todavía Y yo creo Que tú sepas Que la pelea Que muchos de nosotros Tenemos No es porque El mundo No las trajo Es porque Nuestra propia mente Hay dos gemelos Está Esaú Y está Jacob Está el que sabe Que Dios quiere usar Y está aquel Que sabe Que no puede ser usado Y pelea con aquel Que Dios quiere usar Y esa batalla Interna El único Que te libera De ella ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que puede tomar A un Jacob Y a través De toda su vida Decirle Tú eres Un hijo De Dios El Espíritu Santo